MENCIÓNAME LAS ESTACIONES DEL AÑO INVIERNO, VERANO, OTOÑO Y PRIMAVERA ¿CUANTOS SEGUNDOS TIENEN UN MINUTO? TIENE 60 SEGUNDOS ¿Estás segura? SEGURISIMO ¿CUANTOS MUNICIPIOS TIENEN EL ESTADO DE GUERRA? 32 MENCIÓNAME TREZ CANTANTES DE REGATÓN J Balvin, Bad Bunny y Charlie Green ¿CUANTO ES 9.099 MÁS 1? 10.000 ¿ME IMPACTA? ¿SEGURO? ¿CUANTO ES 1099 MÁS 1? 2.000 EL RESULTADO FUE COMO ESPERABA ¿CUANTO ES 9.099 MÁS 1? 9.099 MÁS 1, 9.100 ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL SATÉLITE NATURAL DE LA TIERRA? MENCIÓNAME TREZ PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICI MIGUEL LIDARIO COSTILLA de que tiene razón tiene razón porque de que lo dijo lo dijo pero si te acuerdas de escutia y no existió hay dos personajes más que si existieron ay no me acuerdo cuánto es nueve mil noventa y nueve más un 9 mil 100 hay algún mensaje que le quieras dar a la gente nada que elan mucho algún mensaje que le quieras dar a la gente saludos sonrían y saluden muchachos sonrían y saluden vengan a estudiar alcebetis excelente institución ya no digan nada ya ya no se exhibiste estudien para que no salgan como yo que no se lo pasen en el país y que pongan mucha atención a las clases porque después van a andar en extraordinario no pues estudiamos que no estemos como nosotros estudian para que algún mensaje que le quieras dar a la gente más que nada para los que van a regresar en la secundaria que no se vayan por el desmadre de las de la prepa de cualquier prepa que se vayan por sus intereses por donde vean que les va a ir mejor o sea les recomiendo este métrico 776 van a tener especialidades de que las excelentes oportunidades aunque no sepan cosas de primaria sí es que todo se aprende cuando se viene todo el tiempo a la escuela y fue un año así sí sí